Es la actual campeona de los 1500 metros en los Juegos Centroamericanos anteriores y está esperando poder defender con éxito su título en Barranquilla. En Noticias Telemedellín acompañamos a la atleta para su pretemporada o para su previa competición antes de viajar a la capital del Atlántico. Un hidromasaje como parte de esa recuperación previa. Aunque el atleta Muriel Coneo parece estar disfrutando de un momento relajante en la piscina, no es así. Lo que hace es una sesión de hidroterapia en la que trabaja sus músculos con menor resistencia de peso y se recupera de las cargas de la temporada. Esto me ayuda a descansar de un entrenamiento para otro porque ahora estamos entrenando muy fuerte entonces quiero llegar como en últimas condiciones pues a Barranquilla. La semifondista colombiana está en el momento de bajar las cargas antes de encarar uno de los grandes objetivos de su calendario los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Es resistencia, estamos como reemplazando unos entrenamientos que debo hacer en la pista pero que no puedo hacer estos días entonces estoy reemplazándolos por piscina que me ayuda muchísimo porque igual las pruebas mías son de largo aliento. Muriel Coneo estará presente en las pruebas de 1500, 5000 y probablemente en la prueba de relevos 4x400 femenina con el equipo nacional. Es defender el título de hace cuatro años de los Juegos que fueron en Veracruz donde obtuve la medalla de oro en los 1500 metros y ya pues como la prueba que voy a hacer 5000 metros es nueva para mí en ese campeonato espero poder también tener una buena actuación en los 5000 metros. El calendario de competencias para Muriel Coneo en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla será intenso porque competirá el 31 de julio, primero y dos de agosto.